¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Tronotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a... No tengo cerebro, o sea, todavía sigo sin tener cerebro y eso es algo bastante preocupante, pero no vamos a hablar de ello ahora mismo Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y después de toda esta semana pasada en la que habéis tenido vídeos todos los días Pero en la cual no eran vídeos que yo estaba ese mismo día grabando, si no ya os acordáis que os dije que grabé muchísimos vídeos porque la semana pasada no iba a estar activo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no lo ha notado nadie, de hecho mucha gente dirá, ¿qué cojones me estás contando? Porque yo esto no lo sabía Pero bueno chicos, esto lo estoy grabando hoy día 9, lo estoy grabando el día que lo estoy subiendo y bueno, día 9 de enero, un día muy especial para mí también Pero bueno, básicamente deciros que estamos de vuelta en el canal, de vuelta a tope, empezamos, ahora sí que sigue el año 2017 a tope Y empezamos con un nuevo mapa de parkour que muchísima gente me pidió cuando terminé el mapa de los 700 saltos Me dijisteis, Tolero, por favor, sube nuevos mapas de esto e incluso el mapa de... bueno, esto ya lo comentaré en otro vídeo Pero bueno, que también os gustó mucho el mapa del Back to School, del mapa de Killer Creeper, que os gustó muchísimo y queréis más cositas así Así que no os preocupéis porque hoy de cocina lo tendréis próximamente, ya os comentaré un poco todo este rollo Pero bueno, estamos en el mapa que no tengo ni idea de cómo se llama, estamos... bueno, ahora lo pondrá por aquí o algo así Dice, eh... tienes que estar seguro de que el resource pack está activo Yo creo que sí, porque yo cuando he empezado el mapa creía que esto era una nube, ¿vale? Pero no, es el suelo, ¿vale? Lo veis que estoy aquí, es eso el suelo O sea que creo que esto del resource pack está bien puesto Porque además yo no tengo ninguno puesto aquí, o sea que esto está perfecto Vale, dice, eh... mis youtubers favoritos, eh... son... bueno, pone que le dé click para ir a su canal No voy a ir, pero bueno, está en Preston Place y, eh... Mr. Worf... Worfless, Mr. Worfless Se ve que este es un mapa de un... de un suscriptor de... de, bueno, un fan de... de YouTube Y, bueno, ha puesto aquí a sus youtubers favoritos ¿Qué pone aquí? Eh... Update Settings Eh... Ah, vale, que si lo doy aquí ya se pone solo Ah, vale, que me pone... Ah, vale, vale, espérate Reglas, vamos a ver, dice... Eh... Reglas, juega en Minecraft 1.11 Vale, lo tengo, eh... No hay PvP en el multijugador, ¿de acuerdo? Eh... Tienes que estar en Aventura y en, eh... Peaceful Eh... Peaceful y Aventura la acaba de poner dándole aquí ¿Qué más? Eh... Dice... Y pasalo bien Dice, serás baneado si no lo haces Yo, tranquilo, no te preocupes que lo voy a pasar... vamos Yo, bueno, a lo mejor yo no lo paso tan bien Lo van a pasar bien mis suscriptores Pero como es parkour, pues yo seguramente me cague en... en algo muy gordo Pero bueno, eh... Vamos a ver Eh... Map Creator, el... se llama Waf... Waflebro Y click for my YouTube Eh... Eh... Click here, vale, bueno Si descargáis el mapa, que por cierto, eh... Lo tenéis, eh... Abajo en la descripción De hecho, abajo en la descripción tenéis la página web Donde yo me descargo todos estos mapas O sea, yo todos los mapas, el de 700 saltos Este, los voy encontrando en una página que me encanta Que se llama minecraftmaps.com Que lo tenéis abajo en la descripción No es ninguna... No es una promoción No me han pagado por decir esto Pero yo simplemente os la doy ahí Os voy a dejar directamente este mapa Por si queréis bajarlo Y ya pues podéis echar un vistazo a los demás mapas que hay Por si queréis jugar también vosotros Y próximamente, pues, traiga mapas, más mapas de allí, ¿no? Pero bueno, eh... Señor, eh... Waflebro Vamos a jugar tu mapita ¿Qué te parece? Se llama Rainbow Parkour o algo así Como veis ya, estos son de colorines Así que... Start! Eh... You feel the light leaving you La luz... Uno Este es el nivel uno Eh... ¿Habéis visto que es como súper...? What the fuck? Es como súper raro Es un vacío aquí todo... ¡Eh! Espera Ah, vale, que estoy jugando en Quake Pro Ya decía yo, digo Esto es un poco raro Vale, a ver, espérate Ahora ya... Ya estoy bien Tengo que decir que llevo toda esta semana Ojo Toda esta semana Sin jugar Minecraft Y yo me vengo a jugar parkour directamente O sea, directamente Vale, nivel dos Eh... ¿Esto no sirve de checkpoint? Dime que sí Porque no quiero volver al principio ¿Cuántos hay? Madre mía No tengo el Octifine tampoco Así que no puedo... Uf, chaval No puedo decir cuá... ¿Sabes? No puedo decir... No puedo hacer zoom O sea, el zoom que tengo que hacer es este Y parece bastante... Bastante intenso Pero bueno, vale Vamos a ver ¡Uh! 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 Vale, vale Me encanta este contraste O sea, es todo negro, ¿vale? Esto supongo que será el texture pack Pero, ¿veis? Todo negro Creo que parece un vacío negro O sea, el vacío de Minecraft es como... No sabría... No sabría decir de qué color es el vacío de Minecraft Pero está... Está bastante... Bastante conseguido Tengo que decir Oye Voy bien Voy bien No me... No me puedo quejar, la verdad No me... No me puedo... ¡Uf, chaval! No me puedo... Vamos No me puedo quejar en absoluto Vale Tengo que decir que este... El texture... Tengo que decir Tengo que decir que... ¡Uh! Que el texture pack ayuda bastante O sea, es como bastante... Intuitivo que se dice Vale, esto por aquí Uf, por favor Uf Vale, que bien que está hecho O sea, por pasar esta línea Se ve que hago el checkpoint directamente Porque si llego a empezar desde el principio Ya me puedo cagar yo en... Bueno, ya tendría que volver otra vez, ¿sabes? Ya me cagaría yo en... Yo qué sé En lo que... En todo lo que se venía Porque... A ver, esto es fácil, ¿vale? Yo que me haya muerto tres o cuatro veces No quiero decir que sea... Bueno, cinco Que sea difícil o que yo sea malo Sino que... Vale, ahí me ha dado la... Vale, yo lo admito No quiero decir que yo sea malo O que esto sea difícil Sino... Que yo qué sé Que no... Que estoy tonto Y ya está Y ya está Nivel nueve Vale A ver, este salto es... Es... ¿Veis? Yo sabía que era complicado O sea, era... Tenía su aquel Y lo he conseguido al final O sea, tampoco era tan difícil Pero este mapa promete No sé si es muy largo, la verdad No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea De si es largo Pero yo voy a intentar pasármelo Lo más rápido posible Me encantaría, pues... Que dure lo menos posible Bueno, a ver Que no dure lo menos posible Pero sí conseguirlo en pocos... ¿Sabes? En pocos... En pocos intentos O en pocos vídeos ¿Por qué? Pues porque básicamente... Espera Vale, ya está Ya sé cómo se hace esto Porque... Uf A ver Vale Ahí está ¡Chaval! Esto que... 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 ¡Eh, tío! A ver No, no, no Así no... Así no funciona Así no funciona, nigga Así no... Así no... A ver, baja Vale Puedo pasar Vale Pasamos Pasamos Vale Ahí está Ahí Y ahí ¡Uy, chaval! Que casi me caigo Vale Eh... Que me... Que me gustaría que los mapas no durasen Pues lo que viene siendo Eh... A ver, esto Esto es un poco... ¡Uy, chaval! Esto es un poco complicado, eh O sea, es un poco complicado el pasar de... 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 De aquí ¿Vale? En plan... A ver, a ver Lo voy a intentar otra vez ¡Uf! Es complicado, eh Pegar el salto de... De aquí Hasta aquí Es... Es intenso A ver Vamos a intentar otra vez A ver A ver No 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 ¡Uf! Eh, me había enganchado algo Me cago en la liche Es complicado, eh Me puedo enganchar aquí Anda, pues si puedo ir directamente Es un pringao A ver, baja 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 Vale Vamos por aquí Vale, ahí estoy Vale Vale Y ahora aquí tiene una escaladita Vamos Sube Ahí está Y ahora, eh Por aquí Ahí está Vale Vale A ver A ver cómo hago esto A ver, eh Esto se... ¡Qué cojones! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, espérate Que aquí la acabo de liar Que puedo ir directamente Vale, ahí está ¿Cómo, cómo hago eso? Vale Es que todo tiene un poco de truco a veces O sea, es como... No te fíes Porque habéis visto que aquí el salto lo puedo hacer directamente A ver, un momento Un momento Porque esto a lo mejor me... A ver, no saltes de aquí Salta, vale A ver ¿Cómo salto yo? ¿De aquí? ¿Aquí? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? A ver, te imaginas que se puede... Digo, a que se puede directamente por allí O sea, me haría una gracia increíble A ver, por favor Por aquí Vale Ahora tírate aquí Vale Suelta Cáete Suelta Suelta Ahí está No, suelta Vale Ahora por aquí Vale Sube Gracias Sube ¡No! ¡Uh, chaval! ¡Vale! ¡Uh, chaval! Vale Estaba callado porque... Creo que es que lo he intentado tres intentos así O sea, veis mis muertes a la derecha Ahora tengo 16 Creo que he muerto un par de... Dos o tres veces Desde que lo he intentado O sea, desde el corte, básicamente Y no sé O sea, creo que lo he hecho bien Vale Tengo que seguir subiendo, ¿no? En plan Parece que no, pero subo Poco a poco Vale ¿Veis? Uno más Ahora subo Vale, este ¿Veis? O sea, es que hay unos muy fáciles Y luego hay otros muy difíciles Bueno, que no son difíciles en realidad Porque... A ver Este no era difícil, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy un pringado de la vida Y es lo que tiene Pero bueno A ver, hacemos así ¿Vale? Hacemos así ¿Vale? Hacemos... ¡No! Es que pasa una cosa Y las escaleras son por culeras Y diréis ¿Qué es por culero? ¿Y por qué dices eso? Pues, básicamente Por culero es como que toca pelotas, ¿no? Toca narices Molesto Pesado Hay un montón de adjetivos Lo que pasa que, claro Yo tengo mis... ¿Sabes? Soy de... Soy de... Soy de donde soy Y cada uno, pues Lo dirá como... Como puede decirlo Pero... Básicamente Es que Las escaleras es como que... Que te... ¡Ah! ¡Uy, chaval! ¡Oh! No, no te creo No te creo que haya... A ver Ahí... He muerto por... Por chulo, ¿vale? Porque lo he intentado Lo he intentado a mi... A ver, Alejandro Por favor Lo he intentado a mi manera Y tiene su cosilla Pero es que lo malo Lo malo de las escaleras Es eso Que a veces... ¡Esto! ¿Lo habéis visto? Es como que... Uy, no No, no, no No, no Respawnea Vale Es como que... Eh... ¿Cómo decirlo? Que te... Te empuja hacia abajo ¿Vale? Es como que te empuja hacia abajo Yo lo que quiero es saltar Y lo que... Y en vez de saltar Me empuja hacia abajo ¿Qué? Vale Estoy aquí otra vez ¿En serio? Otra vez aquí Vamos a ver Gracias O sea Se me había atragantado El maldito salto esto O sea, no lo entiendo Y luego, o sea Os veis cosas Que te van a costar la vida Como esa Y luego está Este nivel Que ya veréis que Ahora por hablar Pues me voy a morir Pero luego está Este nivel Que es Pues yo digo que Dos veces Más difícil No Más sencillo Y... Y me lo paso a la primera Y no tiene sentido a la vida No tiene sentido a la vida Pero bueno Vamos a ver Uf Este... Este es un salto intenso ¿Eh? Hay que saltar este bloque Vale Uf, vale No, no No es difícil ¿Vale? O sea, no es difícil O sea Cosas más difíciles He llegado a ver ¿Veis a la derecha Que pone Que el... El... Waffle bro este Que creo que es el... Vale Que creo que es el... Eh... That was easy Esto... Eso... Eso fue fácil Dice Pues uno de así Eh... Bueno Que creo que el... 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 Este... El que tiene 75 Muertes A la derecha Eh... Es el creador del mapa O sea que el creador del mapa Se ha pasado su propio mapa Con 75 muertes Por lo tanto Vamos a intentar Como me pase esto A la primera Ya... Ya era mucho hablar Como... Ah, vale Digo, no me jodas No, no Por aquí Por aquí Eh... Esto... Ojo, eh Porque se está... Se está... Se está viniendo arriba Con... Con... Con estos saltos Un poco demasiado complicados Diría yo Y... Y... Y no... Y no me... No me hacen gracia O sea, no, no No, la gracia La ha perdido hace un rato La verdad es que la gracia La ha perdido hace... Hace un ratillo Hace un ratillo Pero bueno Ahí está Lo conseguimos De acuerdo Creo que ya no... Vale Compañero ¿Tú qué... ¿Tú qué intentas hacer? Vale, no Me acabo de dar cuenta De que hay que... Hay que hacerlo en este O sea, hay que hacerlo En ese pequeñajo A ver Ahora se levantamos aquí Así y así Vale A ver Me encantaría pasarme el mapa Con menos muertes Que el creador Pero estoy viendo Que es un poco complicado Porque claro Ya en este... ¡Uf! Eh, me había enganchado Me había enganchado Te lo juro que me había enganchado O sea, ya comparando Eh, tío Eh... Tío ¿Cómo es de lejos esto? Creo que... Eh, creo que veo el final, eh No sé por qué me da Que veo el final A ver Es que es sencillo Es que es sencillo En realidad Y tiene que ser ahí Porque está como En la parte de abajo Es que es sencillito Es sencillito Es sencillito A ver ¡Uh! Bueno A ver A ver A ver A ver ¡Vale! Vale, vale, vale He pegado un... He pegado un... Un grito Lo siento Lo siento de verdad Pero es que... Yo qué sé Algo me... Este... Este que... De broma Porque no... Bueno, claro Era para... Era para... Para... Oye Que ahora vienen las puertas ¿Sabes? Te vas a cagar Ah, que son... Que son de madera ¿Qué? ¿Qué troll? Yo quería que eran de hierro, tío No sé si sabíais esto, ¿vale? Que te pones así Y la tienes ¿Vale? Vale Ahí está Ostras, chaval Que este tío Controla, eh ¿Cómo controla el tema de los... Del parkurito Vale, dice Eh, por favor Eh... No... No presiones las... Eh... Las... Las levers Las palancas Eh... Vale No lo haré O sea, que tienes que hacértelo así ¿Sabes? En plan ¡Ju! ¡Ja! Pues... Toma Ya había llegado, ¿vale? De hecho, no es trampa No es trampa Había llegado Había llegado Es como si yo hago así, ¿vale? Y me lo... Y lo empiezo a pasármelo así ¿Sabes? Esto es de guarro Es muy fácil Así que no No lo voy a hacer Yo me vengo aquí Lo pongo normal Y ya está A ver ¡No quiero darle! ¿Vale? Así que, por favor Trollero No hagas el tonto ¿Vale? Tampoco es que sea muy complicado esto Pero bueno Cada uno con... Con... Con su wea Vale, vamos a ver Es que sí Hay que hacer eso Hay que ir por allí Pero ojo con el saltito ese Que ya decía yo Digo, esto es muy fácil Sí, claro Espérate Que es que no has llegado a lo difícil Espérate ¡No! Uy, chaval Vale Ese salto me está complicando Me lo está Y yo que soy tonto Pues me muero aquí He dicho que quiero pasarme el mapa Con menos muertes que el creador ¿Que lo conseguiré? Bueno, estoy en ello Pero lo he dicho Una cosa es que lo consiga Pero... Lo he dicho Vale, a ver Es que ves O sea, no me... Quedarme al borde Hace que me caiga O sea, si me quedo al borde Dejo de pulsar Shift Y me caigo Pues es como la... La muerte ¿Sabes? Y vale Vale Ahí está De acuerdo Saltito aquí Y a ver A ver A ver Así Si me... Si suelto Shift Me caigo Así no Vale 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 Y no te caigas Estupendo Y ahora Sin comentarios Vale Vamos a hacer esto Como que no ha pasado nada Nivel 26 Vale Vamos a ver Compañeros Vale Vale Es como que me bugueo a veces ¿No? No sé Bueno Vale Esto Mira Yo no digo nada Aquí no ha pasado nada Me lo paso ahora Sin querer Así Como el que no quiere la cosa Vale Y aquí no ha pasado nada Nivel 27 Vale Vamos A ver Tengo que morir siempre Antes de... Yo creo que esto está hecho Para que no puedas pasártelo Con menos muertes Que tú Que tú no Que el creador O sea El creador ha dicho Ni de coña Esto se lo pasa a alguien Con más Con menos muertes que yo Así que voy a tocar las narices Haciéndote Tunelitos de estos Que madre mía Madre mía Esto Que tiene aquí su ¿Sabes? Tiene su aquel Vale Bueno Creía que iba a ser más difícil Ese salto Pero bueno Me parecía a mí Vale Ahí estoy Ahora aquí De acuerdo Saltito aquí Saltito Vale Que te chocas con el techo Me acabo de dar cuenta De que te chocas con el techo O sea El techo no se ve Pero Está por aquí O sea El techo lo negro Puede parecer un infinito Espacio Pero no O sea No es un infinito espacio O sea Ya está No puedo saltar más O sea El techo está aquí Me cago en la leche Me cago en la leche A ver Vale ¿Veis? Hay que saltar No sé No sé Pero te chocas Yo lo noto Vale Me queda poco O sea Creo que lo que veo allí Es el final No lo sé Pero Esto va a ser más difícil Que la leche A ver Ahí está Vale Me quedan 15 muertes Vale 15 muertes Ahora 15 muertes Que lo quería Lo quería confirmar Vale 10 y 14 muertes A ver Relaja Vamos a ver Aquí 14 muertes Quiero pasarme el mapa Con menos muertes 13 muertes Que el jefe Por así llamarle Vale Vale Es que es un palito Es que es un palito Como me clavo esto Me clavo el palito Ahí está Ahí me clavo el palito Vale Me clavo el palito Y salto del palito Vale Vale Vamos a ver No te estoy No te estoy No te es Bueno No es tan Es que me da miedo Porque aparezco mirando hacia atrás Y creo que me lo tengo que pasar otra vez Pero no Es por aquí A ver No es tan complicado Vale No es tan complicado Uf A ver Uf Otra vez Otra vez Uf No A ver Pero déjame hacerlo otra vez ¿Sabes? Me cago en la leche A ver El saltito Es que es en plan Hay que coger carrerilla ¿Vale? Tanto no Así Hay que no chocarse O sea ya me quedan menos de 10 muertes Y quiero pasármelo Igual que el Es difícil O sea Me lo he hecho a la primera antes Bueno a la primera He hecho aquí un buen salto Vale Vale Y vale 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 Nivel 31 Vale Ya sé que hay que hacer aquí Ahí está Vale Vale Y diréis ¿Qué cojones estás haciendo? Pues es que estos son Vagonetas ¿Vale? En la cual Pues le das click Alejandro Tío De verdad te lo digo Voy a hacerlo rápido Porque antes lo he hecho en plan Este es muy sencillo ¿Vale? Lo que pasa es que Yo pues como que soy tonto el culo Y hago lo que hago Pero bueno Dice En las minecarts No puedes trabajar Go through here Esto que es para volver ¿O cómo va? No entiendo Claro dice Esto si las minecarts Ah vale Si no trabajan bien Quiere decir ¿No? O no sé No entiendo Vale El salto va a ser intenso Porque hay que calcular Justo cuando pase Ahí está Vale Le he dado Pero bueno Vale Así Vale Eh No funciona Eh No se mueve esa A ver Espérate Me suicido Esta no tendría que valer Pero es que aquel no funciona A ver A ver ¿Qué hay que hacer? Es que no funciona Es que este pasito El 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 señor Lo ha hecho por esto Porque no funciona esta Ah Pues claro Es que si no funciona No puedes hacerlo Vale Nivel tendrías Pues vale Uh Este me recuerda Al 700 saltos Me gusta La La El El eso El hielo me gusta Y aquí cuidado Vale Vale Vamos Vamos Pilla el hielo Pilla el hielo Pilla el hielo No te enganches aquí Pilla el hielo Vamos Vamos Hielo Estoy Ihhh Sáltate Tengo 72 muertes Y el jefe tiene 75 Eh Yo creo que No 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 Que me caigo A ver A ver A ver Este va a ser complicado Va a ser complicado Pero Lo consigo Vale Ahí está Vale Vamos a ver Esto por aquí 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 Este por allá Vale Este va a ser complicado Vale Este va a ser complicado O muy largo Tiene pinta de ser bastante largo Pero no difícil Sino que a lo mejor por una tontería Como suelo morir yo Que es lo habitual en mi Pues puedo morir Pero no No quiero No quiero morir Vale Eh Por aquí No hagas el tonto Vale Ahora baja A ver A ver Baja 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 No Baja Ay Y me muero ¿Veis? Por tonterías Como siempre Pero bueno A ver Vamos a hacerlo De prisa otra vez Eh Puedo morir dos veces más A ver Que no es un reto O sea A ver Es un pequeño reto para mi Que ya no voy a conseguir Ya soy consciente de él No hace falta que me Que me digáis ¡Ah, tontero! Ya está Empate De 75 a 75 Sé que Sé lo que hay ¿Vale? O sea Sé que Que ya está Que no voy a ganarle al Ya está Ahora sí que sí ¿Y por qué me muero siempre ahí antes? Me lo paso a la primera Y ahora ya es como Ya está Por aquí No puedes pasar No entiendo ¿Ves? ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál? Explícamela No, es que me salto hasta uno ya O sea Ya voy de vacilón ¿En serio? No Vale Ahí está Ahora aquí Si es que esto lo he hecho antes Perfecto O sea No tiene sentido Sentido alguno No tiene Yo os lo digo ya Vale Ahora por aquí Esto que en realidad Es súper sencillo Pero como soy retrasadillo Pues es lo que tiene Vale Ahí está Vale Ahí está Se me está durmiendo la pierna Lo cual no me No me hace Demasiada gracia A ver Espérate ¿Qué esto? Vale Vale Sube Estupendo Eh No No te creo tío En serio En serio Uff Chaval Es que estoy flipando Estoy Yo voy a matar A un corderillo Vale Después de unos cuantos intentos Vamos a A volver A esta zona verde Que parece un poco Imposible Pero yo creo que Pero yo creo que lo podemos conseguir Así que creo que lo voy a hacer Así O sea Creo que Tiene que ser De este rollo Gracias Vale Vamos a Ir así Gracias Ahora vamos a ir así Vale Ya así Vale Ya abrimos Bueno cerramos Bueno abrimos Luego espérate Así Sube Gracias Ahora aquí Vale Ahora aquí Y creo que eso es el final O sea Creo que ya es el final O sea No me No me No me fastidies Vale Vale No 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 Que te caes Que te caes A ver Espérate No no Uff Vale Diréis ¿Qué haces? Pues voy a hacer esto Vale 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 Ahora esto ¿Eso qué es? O sea Es un como Uff Vale Me siento aquí Ahora aquí Y esto Creo que es el final Creo que es el final Vamos a ver Oh Listo Vámonos Uff chaval Vale Eh A ver Compañero Tenéis un canal En la descripción O sea El canal de este tío Lo tenéis en la descripción No os preocupéis Eh Dice Leave a good rating On minecraft maps Maps Vaya If you Si la has disfrutado Eh Vota la parte In the feedback For part 2 Ostras Pues hace una parte 2 Y gracias por jugar Eh Boxed biomes Eh Ah Estos son sus mapas Son otros mapas Que ha tenido Vale Que ha hecho él Eh Click for For my other maps Entonces Le dais aquí Y Y Y Todo el rollo Lo que pasa que Que no sé por qué No funciona ahora Pero bueno Así que nada chicos Espero que os traigo muchísimo Eh Espérate Mira, mira, mira Se abugea Se abugea Bueno Chicos Espero que os traigo muchísimo Este mapa Al final Al final lo hemos conseguido En En un En un vídeo En solo un vídeo Ha durado más de lo normal Pero es que ya os digo Eh No quiero hacer estos Estos mapas No los quiero Este mapa es muy corto Entonces imaginaos que me tiro 20 minutos jugando Y luego hago un vídeo El siguiente vídeo Lo hago de 5 minutos Porque me quedaban 5 minutos de mapa Entonces no tiene gracia Así que bueno Hago un vídeo de casi media hora Que yo creo que está bastante bien Después de volver Pues me apetecía también grabar mucho Y hablar así Y calentarme la garganta Así que chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que lo reventéis a likes Si queréis más vídeos de parkour Y ahora sí que sí Yo me despido Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós